La UNESCO evalúa la posibilidad de nombrar al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, como un sitio patrimonio mundial al combinar valores culturales y riqueza natural. Esto es una muy buena noticia, vamos a verla. En Buenas Noticias, el Comité de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura examinará en la reunión que se llevará a cabo entre el 24 de junio y el 4 de julio la candidatura mexicana del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, para que sea inscrito en la lista de patrimonio mundial. Esta es la segunda vez que se presenta la candidatura para su inscripción como sitio mixto por tener valores culturales y naturales. En un dictamen previo recibió el visto bueno como sitio natural y está pendiente su reconocimiento como sitio cultural. Es posible que el Comité decida declararlo como un sitio natural exclusivamente, aunque en el futuro México podría trabajar por el reconocimiento de los sitios arqueológicos que se encuentran en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. La candidatura mexicana será una de las 30 que serán analizadas por el Comité para su eventual inscripción en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. La solicitud mexicana es una de los tres sitios mixtos y una de las dos únicas que se presentan de Latinoamérica, junto a otra de Colombia y será examinada previsiblemente el 29 de junio, informó Laura Guzmán.